El piloto de la zona franca de Tianjin, China, ofrece productos de importación a bajo costo, lo que ha gustado mucho entre la población. Las importaciones baratas, tales como alimentos y ropa de diseño, siguen aumentando las ventas, de acuerdo con la Comisión de Comercio de Tianjin. Tenemos la mayor variedad de productos, como artículos de moda, alimentos, muebles y así sucesivamente. Además, nuestro punto de destacar es que nuestra tienda compra productos baratos directamente. Con el apoyo de las políticas nacionales, los productos garantizados y con impuestos incluidos, logran proporcionar productos baratos y de alta calidad. Cadenas de supermercados a gran escala en el distrito Nantkai, como Vanguard y Carrefour, están vendiendo las importaciones en línea y fuera de línea. Preferimos importar artículos de nuestros hijos y padres ancianos. Anteriormente se optaba por agentes de compras, eso era lento y problemático. Afortunadamente, ahora podemos comprar convenientemente productos de diseño auténticos y baratos aquí. Los asistentes animan a comprar importaciones prácticas, como ingredientes de cocina, artículos diarios y productos para el bebé y la madre, que pueden comprar sin salir al extranjero. Muchos productos son más baratos en el centro de la ciudad o en el centro de comercio europeo en la zona económica del aeropuerto de Tianjin, en comparación con los que se venden en línea. Con información de la oficina en Tianjin, China, Noticias 5.